La transformación de Nicaragua continúa, avanza a paso firme y cada año se plantean nuevos retos en los distintos programas emblemáticos del país, con el fin de seguir llevando el progreso a las familias. Calles para el Pueblo ha sido una de las estrategias gubernamentales con mayores índices de rendimientos positivos. En este 2023 se ha dado a conocer que la meta establecida ya ha sido alcanzada de forma exitosa. Para este año el plan de calle 2023 ejecutado a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura tengo buenas noticias en informarles que el programa ha concluido con el mayor de los éxitos dado que se ha logrado cumplir las metas físicas establecidas. A través de nota de prensa el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional informó que en coordinación con las alcaldías y el INIFON, el Ministerio de Transporte e Infraestructura construyó 276 calles en 48 municipios del país. Que equivale a 25.249 metros lineales nuevos de calle. En este 2023 se tenía un desafío como parte de la meta. Este consistía en el cumplimiento del mandato presidencial en construir calles de concreto hidráulico. Sin embargo pues logramos cumplir la meta y en los tiempos establecidos y récord que nos dieron cuatro meses y pues hoy en día ya están las calles listas en las que las pueden disfrutar y pintadas y todo. En las calles la superficie de rodamiento de concreto es una de las mejores de todas las superficies de rodamiento, tiene mayor resistencia, puede soportar concentraciones de aguas y no alterar su resistencia. Es muy buena para su drenaje lo que te permite que quede más seco y no haya mucho deslizamiento pues para el transeúnte de los vehículos. Para este año el programa Calles para el Pueblo llegó a 15 departamentos del país y las dos regiones autónomas. Además como parte de la ejecución se mejoran redes de alcantarillado y abastecimiento de agua potable. Y el monto es considerable, para este plan se consideraron 411 millones de córdobas de inversión, lo que viene a garantizar una notable mejoría en la calidad de vida de las personas, donde incluso el comercio se va a incrementar, los negocios podrán incluso agrandar sus horarios de servicio dado que van a tener más llegadas de posibles compradores. Con este programa incluso los estudiantes podrán llegar más rápidos a sus centros de estudio. Y también la seguridad pública se mejora considerablemente en el sentido que los cuerpos policiales podrán tener un mejor acceso y hacer su trabajo con más eficiencia. Sobre todo también en el sentido de la salud, dado que una ambulancia podrá llegar directamente a donde está el enfermo y poder acudir a su centro hospitalario o centro de salud cercano. En Crónica TN8, Edilson Orozco.